Ojos que se clavan como dos puñales en mi corazón Ojos que me hablan de divina gracia y de adoración Labios entreabiertos que mendigan besos con tal devoción Cuando moriría prendido esos labios De mieles y rosas, de fuego y pateón Brasileña dulce, brasileña suave Hija de los rayos, sale dientes del sol Virgen de las plantas, neta de las mieles Pero con el secreto se inspira el amor No te olvides nunca, brasileña buena Que de hermosa patria que crece el chañal Y ahora el paisanito que se hizo poeta Ollando en tus ojos un mundo ideal Rulos que se enredan en mis pobres dedos de sobre temblar Manos que parecen blancas azucenas de celso poribor Brazos que se ciñen con ansia favor y le déselo y calor Ya me moriría ceñido y sobrado Porque ya no hay nada Después de tu amor Brasileña dulce, brasileña suave Hija de los rayos, sale dientes del sol Virgen de las plantas, neta de las mieles Pero con el secreto se inspira el amor No te olvides nunca, brasileña buena Que de hermosa patria que crece el chañal Y ahora el paisanito que se hizo poeta Soñando en tus ojos un mundo ideal